Ok chicos, bueno, me da un gusto estar otra vez con ustedes hoy, aunque yo sé que ustedes ya no me quieran ver, pero aquí estoy. Ok, vamos a dar la clase de ciencias naturales chicos, hoy vamos a ver el último tema con respecto a la unidad 2 y vamos a ver lo que son las áreas protegidas de Honduras. Tenemos creo que es en la página 74 del libro de texto, entonces necesito que nos ubiquemos a la página 74 del libro de texto para que miremos el último tema que corresponde a la segunda unidad. Ya de ahí chicos, vamos a elaborar lo que es la evaluación sumativa de la página 80 y la página 81 y hasta ahí terminaríamos el proceso de nuestro primer parcial. ¿Sí jóvenes? Sí. Sí, profe. Profe, iba a arreglar la hora de la entrega de las áreas protegidas. Claro Alex, todavía no lo he hecho porque no hemos visto el tema. Claro que sí. Ok chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Página 74, vamos a hacer el exploro de la página 74 y nos dice ¿Alguna vez ha visitado un parque? Escribe su experiencia. Vamos a ver, ¿Alguna vez ustedes han visitado un parque? ¿Y cuál es la experiencia que han tenido en ese parque? Les voy a dar algunos datos. ¿Han visitado ustedes el Parque Aurora? ¿Han visitado ustedes el parque? Hay uno que está aquí por el Zamorano, Tamara. Ay, ¿cómo se llama? Sí, el Parque Aurora creo que es. Un parque nacional dice acá. Parque nacional, correcto. Vamos a ver, ¿han visitado el Pikachu? Sí. 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 ¿Han visitado ustedes la Tigra? Sí. Ok, entonces a partir de eso yo quiero que ustedes sepan cuáles son esos parques nacionales y cuál ha sido su experimentación dentro de ellos. No les estoy diciendo que me vayan a decir el Parque Central, el Parque La Leona, el Parque del Obelisco. No, jóvenes. Son parques en relación a las áreas protegidas de Honduras. ¿Bien? ¿El Pikachu se puede o no? Sí, sí se puede, el parque sí, porque es parque nacional. Ok, listo. Quiero que piensen bien el parque. Después les voy a decir a qué se deben esos parques con respecto al contenido. Vamos, yo sé que más de alguno de ustedes ha ido a un parque nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chicos, ¿terminaron? Diego, Diego, solo le miro la cabeza, Diego, y la ventana. No lo miro a usted, Diego. Ahí, muy bien. Ahí sí ya lo puedo ver. Ok, vamos, chicos. Desarrollándome la actividad. José, solo se ríe. ¡Ay, José! ¿Qué estaré escribiendo, José? Bien. Vamos a ver, Jaime. Jaime, ¿nos puede decir cuál sería su experiencia en relación si usted ha visitado un parque nacional? ¿Qué es lo que se ha visitado? ¿Me escuchó, Jaime? Ok, Alex, ayúdenos, Alex. Compártanos su experiencia. La experiencia fue normal, profe. Normal. Y logró ver algo. El ecosistema. ¡Qué barbaridad! ¡A nada fue! ¡No, a nada fue! ¡Qué barbaridad! ¡Pobrecitas, a visita! ¡A nada fue, Alex! ¡No, Alex! ¡Así no! ¡María! ¡Ayúdenos, María! Bueno, yo he visitado el parque Aurora Obrero y el Picacho. Bueno, la verdad me ha gustado porque he visto bastantes árboles, pero he visto más juegos que árboles. Ahí está, es lo que yo quiero saber. Bien. Diego, déjese el api, no se lo coma todavía. Vamos. Mi experiencia fue normal, profe. Ajá, ¿y qué logró ver? Árboles. Bien. Estaba chiquito cuando fui, profe. A mí también. Creo que sí, creo que sí. Cuando todos estábamos chiquitos, cuando vamos. Yo tengo añales de no ir. Ok. Bien. Leonardo. ¿Quién es siete? Ajá. Ah, sí, al Picacho, profe. Mi experiencia fue divertida porque vi un montón de animales y jugué. La diversión sobre todo, pero nadie pudo ver los ecosistemas. ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? Si miraban un iguana, si miraban un mono afuera del zoológico. Qué barbaridad. Ok, bien. Vamos a ver. Fabricio. Ayúdanos, Fabricio. Yo he visitado el Picacho. Me gusta porque es fresco, hay mucha vegetación, aunque ya no es como antes la vegetación. Y me gusta por su zoológico también. Ok, bien. Entonces, chicos, vamos a introducir el tema sobre las áreas protegidas de Honduras. Ahora quiero que mantengan esto. Los parques que ustedes mencionaron serán áreas protegidas de Honduras o no serán áreas protegidas de Honduras. Pues en este transcurso lo vamos a ver. Si hablamos de esos parques de actividad de recreo vías o estamos hablando en sí de áreas protegidas. Entonces, a partir de eso, chicos, hablamos con el tema. ¿Qué son las áreas protegidas en Honduras? Bueno, pues las áreas protegidas en Honduras, jóvenes, tenemos una mayor diversidad. Este ecosistema, por decirlo así, comprende lo que son los ecosistemas acuáticos y parte de los ecosistemas marinos. Ahora bien, ¿qué nos da a entender áreas protegidas de Honduras? Son todas esas reservas biológicas que tiene Honduras que vienen siendo como nuestro patrimonio neto. Perdón, estoy como las cuentas compartidas de contabilidad. Patrimonio cultural, patrimonio neto viene siendo en contabilidad. Ok, a partir de eso, ¿cómo se estructura nuestro patrimonio neto? Por las grandes riquezas que nosotros tenemos en Honduras. Honduras se ha caracterizado por ser un mapa montañoso de valles, mesetas, montañas. Y una de estas grandes variedades son las áreas protegidas de Honduras. Ahora bien, jóvenes, cuando yo hablo de las áreas protegidas de Honduras, es todo ese patrimonio cultural que nosotros no debemos tocar. Está como lo que es la biosfera de Río Plátano, el Pico Bonito, que son sierras también. Viene siendo como la montaña, viene siendo como Pico Pijil, viene siendo Cerro Azul de Copán, viene siendo lo que es la montaña verde. Entonces tenemos una infinidad que no se imaginan de las áreas protegidas de Honduras. Y como le digo, no solo estamos hablando de montañas, bosques. Estamos hablando de sierras, mesetas, valles, lagunas, montañas e incluso bosques. Y a partir de eso nosotros nos caracterizamos en Honduras como la grande proporción de patrimonio neto que es necesario cultivar en el país o culturalizar estas grandes proporciones que nosotros tenemos que poseen especies de vegetación, animales, interés científico, educativo y recreativo. Ahora bien, jóvenes, por ejemplo, ¿por qué científico? Porque dentro de estas grandes reservas hay una mitología, hay una historia a partir de cómo se crea. Ahora yo les pregunto, ¿creen que ustedes que lo que son National Graphic han venido a Honduras a estudiar a Honduras? ¿Creen que esos grandes científicos como lo que es National Graphic, Animal Plane han venido aquí a Honduras a estudiar? Creo que sí. Leonardo dice que cree que sí. ¿Los demás qué dicen? No, creo que no. Están en lo incorrecto. Claro que sí. Honduras es uno de los países donde más han querido sacar provecho con sus investigaciones científicas. Y una de ellas, jóvenes, es lo que se dio sobre la ciudad blanca que es en Gracias a Dios la Mosquitia. ¿Qué se acuerdan? Que decían de que había una ciudad blanca en la Mosquitia y de que era mágica y de que estaba presente en los mayas. ¿O no se acuerdan de eso? No, no me acuerdo. Ok, como no se acuerdan de eso, voy a ir a buscar el video de National Graphic y van a ver ese documental. Y me van a hacer un resumen. Ahora bien, a partir de esos jóvenes, sí, Honduras ha sido uno de los países que han querido bastante intervenir, científicos extranjeros. Por ejemplo, hace poco vino Sigmacán, vamos a ver en el 2017 creo, que es un muchacho de Animal Planet. Él, por lo general, la investigación que profundizó fue sobre el tapir y la extinción del tapir en Honduras, o sea, el danto. Entonces, a partir de eso, él empezó a estudiarlo por parte de aquí de lo que es la tigra. Empezó a estudiarlo aquí en la Mosquitia, que era Gracias a Dios, y en la biosfera de Río Plátano. Y él quería estandarizar cuántos individuos de especies había, si hay más de mil especies, o cuántos logró ver. Entonces, él logró estandarizar que las especies de dantil están bastante en peligro de extinción por su cacería. Y no solo por su cacería, sino que también ya se estaban reduciendo las hembras. O sea, había más población de machos que hembras. Entonces, ese era un factor bastante bajo con la especie del tapir. Entonces, chicos, sí tenemos grandes científicos y reconocidos de National Graphic que han querido venir a estudiar todo lo que es con la intervención de nuestras áreas protegidas de Honduras, nuestras especies endémicas en Honduras. Y a partir de eso, se nombró que el tapir está en peligro de extinción por la investigación que él ejerció. Entonces, a partir de esos jóvenes, tenemos un gran componente potencial en Honduras, pero que lastimosamente la gobernación que tenemos en Honduras, las grandes instituciones que cuidan las áreas protegidas de Honduras, no las cuidan. Prácticamente solo se ligan para deforestar. Entonces, a partir de esos jóvenes, ha tenido un bajo nivel todo lo que ha sido parte de lo que son las reservas y las zonas montañosas de Honduras por el descuido de los grandes magnantes gobernantes y parte de los que es ahorita ciertas instituciones que cuidan de estas áreas protegidas han bajado. Entonces, a partir de eso, las áreas protegidas en Honduras, chicos, les compartí la diapositiva, ¿o no? No. Ok, vamos a ver ahorita. Perdón, la diapositiva, les digo yo el PDF. Ok, bien. A partir de eso, chicos, existen aproximadamente 91 áreas protegidas con respecto al territorio nacional que abarcan diferentes categorías. Entre ellas están las de refugio silvestre, monumentos naturales, parques nacionales y zonas productoras de agua. A partir de eso, aquí tenemos nosotros el mapa sobre las áreas protegidas de Honduras. Si ustedes se fijan, cada una, o sea, en cada departamento, nosotros tenemos parques, tenemos grandes culturas con respecto a las áreas protegidas. Incluso tenemos reservas montañosas que se encuentran distribuidas en todo nuestro territorio nacional. Entonces, a partir de eso, chicos, tenemos lo que son un cuadro, casi no se mira bien, casi no se mira bien, pero ustedes lo tienen en el libro de texto. Si ustedes se fijan, jóvenes, tenemos infinidades de reservas biológicas, como lo mencionaba. Tenemos nosotros parques nacionales, tenemos reservas biológicas, tenemos lagunas, tenemos sierras, tenemos montañas y cada una de ellas está distribuida en nuestros 18 departamentos de Honduras. Ahora bien, donde tenemos nosotros reservas forestal, solo tenemos dos grandes, una que es la guanaja y otra que es morogorón. Estos jóvenes están distribuidos en parte de lo que son, en parte de lo que son aquí, gracias a Dios, y tenemos también distribuido parte de lo que es guanaja, que guanaja se ubica en parte de lo que son, gracias a Dios, tenemos lo que también es parte de lo que es la estabilización geológica dentro de ellas, la intervención de cómo forestar, cómo sembrar árboles. Si se forestan 100 árboles, por decirlo así, tienen la proporción de sembrar hasta 30, 500 árboles. Entonces, a partir de eso se utiliza como reserva forestal. Ahora bien, a partir de eso tenemos los otros dos que están distribuidos en lo que son reservas de la biófera, que esas grandes reservas de la biófera nosotros ya las conocemos, que una de las más grandes que tiene el territorio de Honduras es el río Plátano, y tenemos la segunda que son los Taihuacas, Asagni. A partir de eso tenemos la tercera reserva ecológica, que ya cuando hablamos nosotros de reservas ecológicas estamos hablando de una gran montaña exclusivamente bella, como la que es la montaña de Mico Quemado y las guanchías. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos también reservas biológicas. ¿Cómo están distribuidas esas reservas biológicas? Bueno, como Cayos, Paso y Tíos, tenemos lo que son el Cipresal, Laguna de Catarasca, tenemos lo que es Misoco, Rurrus, el Pital, el Guisayote, tenemos lo que es el volcán de Pacayitas, Opalaca, Montesillo, el Chile, Guajiquiro. Entonces, a partir de eso, jóvenes, son reservas biológicas. Ahora bien, ¿cuáles son las reservas, jóvenes, con respecto a los recursos naturales? Bueno, la reserva que es mayor o que es la más grande en Honduras es la reserva El Cajón, o sea, la represa de Francisco Morazán. Y a partir de eso, dentro de la reserva biológica, también tenemos lo que es Yerbabuena, Sabaneta, Cerro Uyuca, Yuscarán, Monserrat, Yucamel o Moa. Tenemos también jóvenes reservas antropológicas, o sea, de estudio hacia la historia, como es la Montaña de la Flor, que la Montaña de la Flor se ha caracterizado por tener su etnia, ay, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó, pero hay una etnia que está ahí en la Montaña de la Flor. Ay, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó, se me olvidó. Ay, Dios. No, ahorita se me olvidó. Fue como que se me escaneó, se me borró el caché, como les digo a los demás hipótesis. Ahorita no me acuerdo, pero ¿cuáles son las etnias que están en la Montaña de la Flor? Creo que son los solupanes, si no me equivoco. Ok, se me olvidó ahorita, se me olvidó. Ok, se la debo. Bien, dentro de lo que es la Montaña de la Flor, también tenemos lo que es parte de lo que es el carbón. Tenemos lo que es refugio de vida silvestre, que ya aquí hablamos de varias lagunas, varias sierras y varias montañas, como lo que es la Turklake Harbor, tenemos la laguna de Guaymoret, ¿no? Tenemos lo que es la laguna de Bagalar, tenemos barras de cuero y salado, Texiguan, la muralla, el armado, tenemos Pucca, tenemos lo que es Erapuca, montaña verde y tenemos parte de lo que es Miscure. Tenemos también lo que es el corralillo y la laguna de Jocotuma. A partir de eso tenemos también áreas que habitan especies, como lo que les mencionaba yo anteriormente. No solo hay áreas protegidas de ecosistemas terrestres, sino que también hay áreas protegidas de ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, ¿cuáles son las de manejo de hábitat en especie? Una de ellas es la isla de Chimuyo, isla de San Lorenzo, que queda en Valle, tenemos los delgaditos, las iguanas y punta condega, el jicarito, tenemos a San Bernardo, la berberia, tenemos el colibrí esmeralda hondureño. Ahora bien, cuando hablamos de áreas protegidas, también estamos hablando de áreas de usos múltiples. Cuando hablamos de áreas de usos múltiples, es más que todo en zonas turísticas. A partir de eso tenemos la laguna Ticamaya, tenemos el lago de Yohoa, tenemos la montaña de Bojotilla, tenemos lo que es parte de la isla del Tigre, tenemos cerro de Guanaguare, tenemos también lo que son monumentos culturales, como lo que es en Omoa, la fortaleza de San Fernando en Omoa, y tenemos lo que son las preciosas ruinas de Copán, también tenemos lo que son las huelgas de Taiwá, ruinas de Tenampuá, tenemos lo que es también parte de los monumentos naturales, como lo que es el borregón, las cuevas de Tablábé que quedan en La Paz, y que son parte de lo que son el tallado en las paredes, ¿cómo se llama el tallado en las paredes, jóvenes? A ver si me ayudan. Ayúdenme. ¿Cómo se llama el tallado en las paredes? ¿En las cuevas? ¿Los geolíficos? No. No, geolíficos. No, no son los geolíficos. Tienen otro nombre. Es arquitectura rupestre, pero no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver, Cristian, dígame. Déjame pronunciar al baño. Ay, yo pensé que me iba a ayudar a decirme cómo se llamaba lo de las cuevas. No, Cristian, qué barbaridad. Dos minutos, Cristian. Pucha, ustedes, qué barbaridad. Hoy ando así como aquí con la mente en blanco. Son, ay. Dios mío. Sé que es arte rupestre en las cuevas, pero tienen un nombre, chicos. ¿Qué es el dibujo que hacen en las paredes? Ay, ¿cómo es que se llama? Dios mío. Ayúdenme. Piensen, jóvenes. Ustedes ya lo han visto en sociales. Ay, ¿cómo es que se llama? Sí, bien. Sí. Sí, viene siendo como dibujos pero en vez de dibujos son como pinturas rupestres, pero tienen un nombre. ¿Grabados rupestres? No, no son grabados es que tienen un nombre es como algo antropológico bueno, hoy ando pero divina con mi mente, hoy todo se me olvidó Alex, me pasa su inteligencia por favor ay Dios mío, qué barbaridad ahora soy yo la que necesito que me mezca en la cabeza, tal vez así me recuerdo no profe es una arma secreta es una qué? mira que me quitó la palabra es una arma secreta ok, ya me acordé es arte rupestre jóvenes en las cuevas pero es un antromorfólogo antromorfólogos que estudian este tipo de arte entonces a partir de eso tenemos esas grandes exclusividades en lo que son ciertas cuevas como lo que es parte de las cuevas de Taulabé que vamos a ver este tipo de arte a partir de eso tenemos el río Toco tenemos también jóvenes monumentos naturales y uno de los monumentos naturales es el archi de los Cayos Cochinos que es muy bello lo que es parte de Cayos Cochinos jóvenes tiene inmensidad de riquezas en Cayos Cochinos créanme que es bello tenemos los que son parques nacionales ahora bien necesito que me presten bastante atención se acuerda que anteriormente ustedes mencionaron lo que era parque nacional Russell Walter conocido como el Picacho y mencionaron el parque Aurora y el parque Obrero ahora bien los parques jóvenes que ustedes mencionaron son parte de lo que son parques de recrovías o sea de más que todo como de entretenimiento pero ya los parques nacionales ya entran como montañosos como lo que es el Janet Caguas lo que es el Capiro y Calentura Punta y Sopo Nombre de Dios Pico Bonito Sierra de Río Tinto que son montañas como lo que son el Cusuco montaña de lo que es Botaderos Pico Pijol Cerro Azul Copán tenemos el Río Cruta montaña de Lloro tenemos también lo que es la montaña Agalta tenemos lo que es parte de lo que es Guarunta Santa Bárbara Cerro Meambar Celaque montaña de Comayagua Patuca Montecristo La Tigra La Tigra es un parque nacional tenemos lo que es Cerro Congolón Piedra Parada y Yocutena y tenemos Por Royal no perdón se llama así Por Royal estos jóvenes vienen siendo áreas protegidas pero más que todo son parques nacionales y como se caracterizan los parques nacionales ok los parques nacionales se caracterizan por tener lo que es ecosistema acuático ecosistema terrestre tienen variedades de especies nativas de Honduras y otras que no son nativas de Honduras tienen lo que es el clima tropical lluvioso nublado dependiendo donde estén ubicados tienen también lo que es cierta área de actividad productiva como lo que es canopi para que ustedes puedan ir a como les puedo decir acampar muchas veces ellos tienen pueden también ustedes disfrutar de la caminata hay dentro de ellos también se pueden encontrar ciertos recursos como minas entonces a partir de eso viene siendo como un recorrido jóvenes prácticamente de lugares montañosos y que nosotros si que nos quedamos callados y hacemos el recorrido nosotros podemos escuchar la variedad de sonido de los animales el agua las cascadas entonces a partir de eso se caracterizan como parques nacionales ahora bien ya lo que son parque nacional marino pues tenemos Isla de la Bahía por sus grandes arrecifes coralinos tenemos lo que es Isla del Cine Cayos Miquitos y tenemos el Golfo de Fonseca por tener la mayor diversidad de ecosistemas acuático ahora bien tenemos la zona productora de agua que es el merendón el huiguero y dan danlí que está lo que es la piedra de pahuíx y tenemos por último jóvenes el Jardín Botánico de la Ancetilla que el Jardín Botánico de la Ancetilla es el más grande y el es el primero de Centroamérica que tiene mayor diversidad de las plantas endémicas de Honduras y ciertas especies y a partir de eso lo que es el Jardín Botánico de la Ancetilla cuida todos estos recursos naturales desde la flora y fauna de Honduras ahora bien en Honduras existen otros tipos de programas para proteger la fauna claro que sí como les digo hay una infinidad de instituciones que se ven obligadas a cuidar estos recursos naturales o podíamos decir estas áreas protegidas claro que sí de que lo hagan habría que ver qué hacen ok a partir de eso entran los convenios sobre instituciones que a partir de eso se trata de la recreación de convenios entre distintas instituciones por ejemplo el Parque Nacional La Tigra tiene un acuerdo con los que son el SANA para poder capacitar y encargar la protección del área protegida y la prevención del menejo de los incendios forestales ahora bien tenemos la conservación en situ que ya esta consiste en la creación de herbarios la creación de los cuidados genozoológicos jardines botánicos entre otros establecimientos que corresponda ya sea la vegetación de los animales o la vegetación del parque y la productividad de las riquezas de los animales entonces a partir de esto se hace la conversación de in situ tenemos el desarrollo sostenible ya el desarrollo sostenible en tan como los 17 objetos para poder cuidar obtener un desarrollo sostenible por medio de la organización de la ONU entonces a partir de esos jóvenes esta política es a nivel mundial que se conserva y se encarga de la creación y folestamiento de los modelos de producción que impulse el uso sostenible de los recursos naturales ya sea para una productividad económica una productividad turística una productividad social para todos los seres vivos empezando desde lo que son animales plantas y humanos a partir de eso en Honduras tenemos legislación ambiental en Honduras claro que sí como les decía tenemos instituciones que se cargan de cuidar y proteger a estos bosques ahora bien ¿quiénes son las autoridades? bueno la autoridad de cuidar todas estas áreas protegidas es el gobierno de Honduras es el estado de Honduras pero lastimosamente hemos tenido un gobierno sumamente malo que ya son ocho años y a partir de eso hemos tenido tras incendios tras incendios se ha se ha perdido parte de lo que es la reserva el parque nacional La Tigra la cascada de La Tigra ya no es aquí a cascada bonita y bella que tiraba bastante agua ahora tiene poco recurso de agua debido a la deforestación quema y tala de la Tigra también tenemos lo que es la biófera de río plátano que también la quieren destruir para hacer una hidroeléctrica y que todavía los pobladores no han dejado que se establezca esa hidroeléctrica porque si se establece es como que prácticamente le quitemos todo el pulmón de Honduras o sea prácticamente es que nosotros nos vamos a morir de unas terribles y exageradas calores si llegan a tocar la biófera de río plátano también si llegan a tocar lo que son las conservaciones de Isla de la Bahía y entre otras áreas protegidas de Honduras entonces jóvenes si nosotros en Honduras tenemos autoridades claro que sí las autoridades del Estado han creado leyes específicas de este uso para estos recursos y la conservación ambientales que si ellos jóvenes toman en consideración esas leyes que ellos hicieron para la protección de las áreas no únicamente se han encargado de destruir las áreas donde nosotros tenemos oxígeno y tenemos la productividad de agua dentro de las legislaciones ambientales de Honduras tenemos Ami Tigra que Ami Tigra es la fundación de amigos de la tigra o sea que ayudan a cuidar el área protegida de la tigra AEMOS son reservas biológicas de Huizayote aldea global ya se encarga de cuidar el área protegida del parque nacional celo azul meambas tenemos Amuprolago que es el área de múltiples del lago de Yohoa tenemos la vica que es la conservación ecológica de la isla de la bahía tenemos Fakawa que es el parque nacional Capiro y Calentura estas instituciones jóvenes se encargan de cuidar el área ok se encargan de cuidar de que no hayan incendios forestales se encargan de cuidar la productividad y la vegetación y la vegetación de cada uno de ellos también hay personas de Amitigra como las demás instituciones que ellos tienen persona personal para hacer recorridos en todo lo que es la zona montañosa y las personas no se pierdan entonces a partir de eso tiene una variedad de instituciones ligadas al cuido de ellos pero lastimosamente como quieren implementar las ciudades modelos entonces están destruyendo lo que es el pulmón de Tegucigalpa que es la tigra así que no se les extrañen los grandes calores que vamos a tener en este 2021 22 23 24 y si no es que Dios ya no nos permite estar en la tierra porque ya no nos aguanta a nosotros como seres humanos preguntas no Nels que feo eso que es eso de Nels Nels es no si pero no digan no mejor se escucha bien feo ese hablado no ah ok ahí si ahí si hablamos nuestro lenguaje eso es un lenguaje vulgar ya les enseñaron eso de los lenguajes en español verdad ok página 75 jóvenes vamos a hacer el aplico antes de irnos a recreo vamos en dos minutos ustedes ya ya me han hecho ese aplico dice escriba R si el área protegida es una reserva una P si es un parque nacional o una M si es un monumento que se se vamos chicos en dos minutos ya me han hecho esa actividad ustedes listo 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 Ok, el Boguerón, ¿de dónde es el Boguerón, jóvenes? Monumento Natural. Monumento Natural, muy bien. Janet Caguas. Parque Nacional. Parque. Parque Nacional. Opalaca. Reserva. Reserva. La Tigra. Parque Nacional. Cayos Cochinos. Monumento. Capiro y Calentura. Parque. Parque. ¿Y los demás? Parque. Parque. ¿Cómo que queda? Parque, no parque. ¿Qué es? Deben las chepeas. Sí, es Parque Nacional. Ok, chicos. Entonces, para el día de mañana, esto lo vamos a hacer en clases. Entonces, en clase vamos a trabajar la evaluación sumativa de la página 80 y 81. Mañana. Así que no me vayan a realizar la evaluación sumativa porque la vamos a trabajar en clases y mañana mismo la vamos a discutir. ¿Bien? Ok. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la tarea que les toca entregarme hoy? Bueno, el tema sobre las áreas protegidas de Honduras, el subrayado del libro de texto y el aplico contestado. Así que no tenemos más tareas por hoy. Que nos quedamos hasta aquí, jóvenes. ¿Ok? Sí. Sí. Sí, profesor. Ok. Ahora bien. Cierren todos sus libros. Y esta profesora va a regañar al curso hoy. No, son mentiras. No lo voy a regañar, pero sí necesito darles una información. Y ya se me ponían como que tensos. ¡Qué barbaridad! Ok, vamos a ver. Bien, ustedes toman su semana de vacaciones, la Semana Santa. Entonces, eso ya ustedes ya lo saben. Los exámenes creo que van a empezar la segunda semana de abril. O sea, desde que vengamos, vamos a tener como una semana de repaso o una semana para que terminen contenidos. Y la otra semana sería de examen. Creo que empezarían ustedes, si no me equivoco. El 12 de abril. El 12 de abril. Si no me equivoco, el 12 de abril. Bien. Ahora bien. ¿Qué más? Ok. Ahora sí va a entrar la parte de la maestra gruñona con los alumnos. Jóvenes, jóvenes. Tienen tiempo para subirme las tareas en Classroom. Por favor, los que tienen cinco cuentas me van dejando únicamente una cuenta. Mientras usted no me borre las cuentas que tenga, entonces no se le va a dar acumulativo. ¿Por qué? Porque ese desorden de que tengo una cuenta, tengo otra cuenta, tengo otra cuenta, tengo otra cuenta. Y en las cuatro cuentas me están subiendo tareas. Créanme que yo a estas alturas no me voy a estar materializando, revisando cinco correos. O sea, cinco cuentas. Únicamente me va a dejar una cuenta para su clase. Y si no, lo siento mucho, pero va a tener cero en acumulativos. ¿Bien? Ahora bien. Las tareas, jóvenes, no las entreguen por salir del paso. Entreguenlas bonitas. Que se miren sus tareas bien bonitas y bien hechas. No solo me las entreguen por salir del paso y a los chavacán, por decirle así, a los sucios. Vienen a presentarme unas tareas hasta con los dedos del frijol en la hoja blanca. No, jóvenes, porque comen encima de sus cuadernos, comen su comida. Por eso tienen ustedes su hora de comer. O hay veces que están comiendo churros y ni se fijan y ensucian la hoja del churro. Tienen que trabajar raciados, jóvenes. No se les pide otra cosa del mundo. O sea, en mi caso, por lo general, mis tareas son pocas las que tienen que subir al claro. Suben más las del libro de texto. Entonces, no les voy a decir la palabra como dice Polache. Porque sería como que, uy, que profesora tan malcriada. Pero ustedes ya se van a imaginar qué palabra es. Pero me enoja, chicos. Me enoja que no me suban tareas cuando ustedes conmigo no tienen el montón de tareas. Otra cosa fuera que yo les dejara la asignación del libro de texto. Y de paso les diga, ok, háganse un mapa conceptual. Y al siguiente día les diga, ok, háganse un cuadro sinóptico. ¿Verdad que no? Casi mis tareas vienen siendo cada 15 días, cada 20 días para darles plazo. Entonces, a estas alturas que ustedes no me estén presentando tareas, me siento como una disección de octavo. No lo estoy diciendo por todos. Cada quien sabe lo que está ejerciendo en su clase. Pero sí necesito que se pongan al día con sus asignaciones. Ahorita que van de vacaciones, antes de que se vayan a la playa, Diego, Ángel Yair, Kemi, Nicole, Genesis Baquedano, Leonardo. Vayan a revisar Classroom y miren de que todas sus tareas es en subidas a la plataforma correspondiente a las páginas asignadas. No solo en biclases, jóvenes, sino que en la clase de los demás profesores. ¿Por qué? Porque acuérdense que después vienen a exámenes y cuando se empieza la semana de exámenes, ustedes ya no tienen absolutamente nada por presentar. O sea que las tareas que suban en la semana de exámenes, esas les cuentan como inválidas. O sea, tienen cero. Entonces, preocúpense por subir las tareas. Y si la tarea le costaba 15 y este plazo ya tiene como tres puntos, pues ni modo, tiene que subirla con esos tres puntos. Pero por lo menos logró tres puntos para no quedar bajo con las asignaciones. Entonces, chicos, no lo hago como una forma de molestarlos, sino que los hago como una forma de que capaciten, jóvenes. Son sus estudios. Aprovechen las oportunidades que le dan sus padres de estudiar. No todos tienen la maravilla de tener internet, de tener un dispositivo para poder recibir tareas. Aprovechen, jóvenes. No se imaginan lo terrible que están viviendo los jóvenes que no tienen estos recursos y que no han podido seguir estudiando. Así que, chicos, aprovechenlos. No pasan haciendo nada en sus casas. Así que la tarde la tienen para poder hacer sus tareas. ¿Ok? Entonces, tómenlo como un consejo y espero que se pongan al día. Ya no quiero escuchar a maestros quejándose porque ustedes de octavo grado no me están subiendo tareas a las plataformas. Como les digo, no es con respecto a solo mi clase, sino que la de clases de los demás maestros también. Entonces, pónganse al día con sus actividades, chicos. ¿Bien? Sí. ¿Les quedó más claro que el agua de río Chaluteca? Ok, chicos. Entonces, apaguen sus camaritas y salgan a desayunar. Sí. Vemos, profesor. Vemos. Vemos. Vemos.